Bueno, fue el proyecto de autoría mía que la sesión pasada no se pudo terminar el tratamiento. Para hacer una síntesis, porque se ha escrito mucho, se ha hablado mucho en las radios, en los diarios, es simple, el proyecto lo que pretende es que el cableado sea subterráneo en su totalidad, no solo de energía eléctrica, sino también de televisión por cable, telefonía, internet, todo sea bajo tierra, pero que la plata la pongan las empresas y no la ponga el Estado. Hoy, con la actual ordenanza, lo que hace es decir que el Estado pone la plata y las empresas, si quieren, usan el pozo hecho por el Estado, y si no, ponen un poste y mandan el cable por arriba. Entonces, lo que nosotros queremos es que eso termine. Los beneficios, el principal es tener todos los cables por bajo tierra. Le hemos dado, esta ordenanza hace que todas las empresas tengan que poner los cables bajo tierra. En las urbanizaciones nuevas estamos hablando, porque en los cables actualmente existentes, ya hay una ordenanza que los obliga a poner todos los cables bajo tierra, pero con un plazo de 5 años, a contar desde el 2010 que se aprobó la ordenanza. Con esta ordenanza nueva, con este proyecto mío, lo que hace es obligarla a todas las empresas, o sea, Telecom, Cablevisión, Telefónica, Movistar, no sé, cualquier empresa que use cables, es ponerlo bajo tierra a partir de que se promulgue la ordenanza en las urbanizaciones nuevas. Porque nosotros pensamos, a ver, Salta tiene un déficit habitacional, y nosotros pensamos que el Estado, en vez de estar gastando plata para que usufructen las empresas, debe estar haciendo más casas. Y las empresas ponen la plata para que se haga el cableado subterráneo. Realmente lo que hicimos fue escucharlo al Colegio de Arquitectos, que fue el que mayor objeción puso, es más, mandó unas notas, las cuales las he leído, y que creemos que es un muy buen proyecto el del Colegio de Arquitectos, pero implica hacer un nuevo código de redes, y eso no se puede hacer de un día para otro. Eso lleva tiempo, hay que llamar a los expertos, hay que llamar a la gente que sabe, no porque uno sea presidente del Colegio de Arquitectos, manda un proyecto al Consejo Deliberante y se lo vamos a aprobar sin tratar. Entonces, lo que nosotros proponemos es darle la obligación a las empresas de hacer todo subterráneo y al Estado darle un tiempo de adecuación para que pueda gastar más plata en hacer casas y menos en hacer ductos poliservicios.